Con apoyo de efectivo de Radio Patrulla, este taxista logró recuperar su unidad luego de haber sido asaltado en el pueblo joven San Antonio por varios sujetos quienes, provistos de armas de fuego, lo obligaron a descender de su vehículo. El hombre del volante encontró su auto en un parque del pueblo joven Jorge Chávez sin varios de sus accesorios. No, me bajaron así, yo me bajé ya porque pusieron un revólver ya, y se llevaron al carro, con rumbo desconocido, dijimos que estaba buscando con el escuadrón, no lo hemos encontrado, no lo hemos encontrado, y me he venido para acá y el escuadrón ya de Campodónico dijo que allá en Jorge Chávez había un carro que lo estaban desmantelando, y hemos sido de vuelta y ahí íbamos a encontrar el carro botado ya, con la capota abierta, sin batería, sin llante de repuesto. Según explicó el afectado taxista, dos adolescentes de entre 15 y 16 años le tomaron una carrera en el centro de la ciudad la tarde del último lunes, con dirección a un restaurante del pueblo joven San Antonio, sin presagiar que ellos también eran parte de la banda delincuencial, que posteriormente lo iba a asaltar. Acá en Seipeña y Ligueo, eran dos chibolas, de 15 y 16 años, capuchado, un capucho, eso es lo que me llevaron a entregarme a los demás. ¿Para dónde se les da la carrera? Pizarro y Cosmos, tres y media, con ellos se bajaron y los demás, dos más que estaban ahí me pusieron un revólver en la cabeza, me dijeron ya perdiste, me bajaban del carro y se llevaron el carro. Remarcó que en sus más de 20 años trabajando en el transporte público es la primera vez que atraviesa este tipo de situaciones, ahora tendrá que observar mejor a sus pasajeros antes de subirlos a su unidad. Sí, no han tenido tiempo ya, no han tenido tiempo, hay una hora ya, me voy a estar buscándolo. ¿Cuántos años ya, cómo estás aquí? Ven, ya tengo 25 años, primera vez que me acerco, ¿y esos dos sujetos eran de confianza? No, chibolos son, muchachitos son. ¿Qué edad de cálculo? 15, 16 años son. Es muchacho, pues no saben lo que hacen. Este caso se encuentra en manos de los efectivos de la Comisaría de Campo Dónico para las investigaciones correspondientes y poder capturar a los integrantes de esta banda delictiva, integrada en su mayoría por menores de edad.